Muy bien entonces hermanos y amigos en esta oportunidad pues que gozo incomparable de estar acá en vivo con los hermanos banda y mariachi relámpago de Belisario Domínguez pues es una oportunidad de poder conocerlos a los hermanos chapanecos de estar acá en la iglesia Cristo el camino de la aldea Chamul Concepción Tutuapa San Marcos en esta oportunidad pues los hermanos van a hacer una pequeña conferencia a través de la página tv palestina ellos personalmente van a hacer los saludos correspondientes a nuestros hermanos guatemaltecos mexicanos y diferentes lugares pues hoy quédense con nosotros ya que ellos tienen la oportunidad de estar con nosotros aquí en la iglesia Cristo el camino y los hermanos que están pacientes y inicialmente queremos saludar a todos los hermanos que están en diferentes naciones los hermanos que nos encuentran allá en los estados los hermanos que nos encuentran allá en los estados los hermanos que nos encuentran allá en los estados unidos cuantos tienen familia en los estados unidos amén muchos hermanos que nos encuentran allá en los estados unidos los hermanos que nos encuentran allá en los estados unidos los hermanos que nos encuentran allá en los estados unidos los hermanos que nos encuentran allá en los estados unidos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Mariachi Relámpago son los miembros, hermanos, de la Iglesia Linaje Escogido Del Movimiento Sermón del Monte Para la Gloria del Señor Y estamos predicando el Evangelio Hermano Fer, algunas palabras, hermanos Para los hermanos que están allá, verdad Si nos quieren apoyar con mucho gusto Vamos a ser bendecidos por ustedes Y también ustedes van a ser muy bendecidos por Dios Hermano Fer Realmente es un gusto saludar a cada uno de mis hermanos Que nos están viendo por medio de esta programación TV Palestina Que hace posible esta transmisión Y que bueno, bendecimos la vida de cada uno de ustedes, hermanos Y pues llegamos a su corazón, como decía el Pastor Lucas Ya que pues estamos allá construyendo la Iglesia Y si usted quiere, ahora sí, ser partícipe de esta obra, verdad Sobre todo la obra de Dios Y usted quiere apoyarnos también, verdad Cuando usted así lo desee Pues le dejamos otro número de teléfono El número de teléfono de mi hermano Miguel Ángel Bueno, queremos saludar A todos nuestros grandes hermanos que Nos están viendo Y al mismo tiempo nosotros le estamos presentando también esta necesidad que tenemos Para seguir predicando la palabra de Dios Quizás ya no solamente es para nosotros Sino para los futuros, para nuestros hijos, para nuestros nietos Para que el Evangelio permanezca hasta la venida de Cristo Y todo lo podemos con la ayuda de todos Hay un dicho que dice que la unión hace la fuerza Y con el apoyo de ustedes Haremos, ¿qué? Grandes cosas para la gloria de Dios Queremos darle un teléfono de línea Si usted quiere llamarnos de una manera directa Le voy a dar el número de teléfono de allá de México Es el 964-5962-905 Lo volvemos a repetir 964-5962-905 El director Miguel Ángel Mazariegos El mariachi relámpago de la iglesia Linaje Escogido La que estamos construyendo Y con la ayuda de todos ustedes Yo sé que lo haremos muchachos ¿Cuántos creen eso? Y deseamos que Dios les bendiga a todos Bueno, quizás ya vieron ahí la pequeña fotografía Que, que, donde estamos trabajando Y a todos los que nos apoyan Se les enviará En una manera directa Ya el lugar ubicado Y hasta donde va la construcción Mientras cantamos el canto El corrido de Guatemala Y con eso Nos despedimos de todos ustedes Nos amamos con todo el corazón Viva Cristo Viva Guatemala Y vivan todos los que están en los Estados Unidos Bendiciones Gracias Señor Estamos muy contentos acá con los hermanos Gracias a Dios Guatemala Guatemala es un segundo Pueblo santo de Israel Así todita su gente Han creído en Jesucristo Ya son pocos los que faltan Para que sea la ciudad santa Por sus ciudades y pueblos Hombres están por las calles Predicando el evangelio A todita su gente Para que nadie se pierda Para que tengan vida eterna Viva Cristo Y viva Guatemala Que vivan mis hermanos Que están allá en los Estados Unidos Que Dios me lo bendiga mucho mis hermanos Que los tenga bien Con buen trabajo Buena vida Buena salud Allá en los Estados Unidos Se escuchan lindos mensajes Por la tierra y por el aire Hombres predican por la radio Otros por la televisión Predican por el evangelio En todita su nación Viva Cristo en Guatemala Que viva con toda su gente Esto les dice a un mexicano Con todo el corazón Que sea una tierra bendita Bendita por Jesucristo Y que podemos decir muchachos Viva Cristo Y viva Guatemala Que vivan los misioneros Los pastores Los obreros Y todas las iglesias De diferentes dominaciones Ha sido nuestro gran honor De saludarlos Y presentar Este hermoso canto El Corrido de Guatemala Que con mucho cariño Con mucho amor Lo inscribimos Porque hemos estado En muchos lugares De la república De Guatemala Y somos uno En Cristo Jesús Ahora si podemos decir Mi respeto para Guatemala Mi respeto para los predicadores Bendiciones Y ha sido un gusto saludarlos A todos los que nos están viendo Y los que quizás Nos van a ver enseguida Aquí estamos A la orden Claro que si seguimos adelante Con esta programación Que bueno Gracias a Dios Si usted quiere Llevar a cabo Su fiesta Si quiere sacar al aire Lo que es Su evento Como que fuera Ahora si unos 15 años Botas O algún evento Campañas TV Palestina Les ofrece Un servicio Muy especial Deseando Ahora si que Ese evento De una campaña Que usted desea hacer Ahora si que Saldrá A las redes sociales Pero por medio De los hermanos Del programa TV Palestina Bueno Saludamos A nuestro hermano Salvador Claro que si A nuestro hermano Alfonso Sales En la mesilla Claro que si Dios bendiga A mi hermano Alfonso Es un gusto saludarlo Ahora si Desde aquí Donde estamos nosotros Hasta donde está usted Hermano Dios lo bendiga Es un gusto saludarlo Y bendecimos La vida de cada uno De ustedes Y la vida De los que nos han Escuchado En este momento Vamos ahora si Agradecerle Por esta programación Hermanos Gracias Ustedes serán Partícipes Parte De la construcción De esta iglesia También Que se está haciendo Allá en Chiapas Y agradecerles a todos Su fina atención Pastor Lucas En este momento Algo que quiere usted Añadir Ya para terminar Esta programación Sinceramente Para agradecerle A mis hermanos También del proyecto TV Palestina En canal de Evangelico Que Dios los bendiga Grandemente hermanos Y adelante La obra del Señor Deseando que La bendición de Dios Esté con ustedes Siempre Y también con nosotros ¿Verdad? Mientras estamos en vida Trabajemos en la obra del Señor Estamos hermanos Trabajando Sinceramente Allá soy el pastor De la iglesia Y también Este Participamos También En la música En el mariachi relámpago De muchos años Y seguimos adelante Felicidades a todos Hermanos Y hermanos De TV Palestina Muchas gracias También por hacer posible Esta llegada ¿Verdad? Algunos hermanos Que nos están viendo Y bendiciones hermanos Muchas gracias Que la paz de Dios Con todos hermanos En este momento Gracias hermanos Que Dios los bendiga Y muy bien Por dieciocho María que en la pantalla En el fondo Del portado Dice Los números De teléfono Ahí nos pueden comunicar Ustedes En esos números A través de Whatsapp Y también La cuenta De Facebook También La página Podemos Estar A sus órdenes Hermanos Y hermanas Feliz Día Y al rato Nos volvemos En la tercera Conferencia De la sociedad Femenil Antorcha Encendida Entonces Esto ha sido De hoy hermanos Pues ya que ya Vamos a estar Un rato De descanso Y al rato Nos volvemos Feliz Tarde Feliz día Que Dios me los bendiga A cada uno De ustedes Donde quiera Nos visualiza En esta hora De la tarde Bendiciones Que Dios me los bendiga